A un joven le pegó una cachecada a un compañero de la ayudantía, a Abraham. Yo quiero expresar mi solidaridad con Abraham, yo quiero expresar mi solidaridad con Abraham, porque resistió, estoicamente, sin decir nada. Ya se disculpó, ofreció disculpas a la joven por lo que hizo. Tiene que ver con los cambios que se están dando. Baja California gobernó el PAN más de 30 años, y ahora es distinto. Y muchos simpatizantes de esa organización están molestos, y ya no son las mismas reglas. Tengo entendido que ellos tienen una asociación de estas no gubernamentales que recibían apoyos, y ahora ya no es así. Ya todo se entrega de manera directa. Entonces, ahí va a ir poco a poco cambiando el proceder de la gente. Y la regla es que no haya agresiones, que no haya violencia. Eso sí, pues es indebido. Estamos hablando de Abraham, es un profesional. Yo creo que Abraham es politólogo. Nosotros no llevamos guardaespaldas, y se acerca la gente y todo. No es como antes, pues. Entonces, no se deben de valer de que pueden acercarse. O sea, pues aunque yo tenga el vidrio, lo estoy escuchando aquí. Y no es blindado. Y están aquí, y los compañeros, compañeras que van de la ayudantía, pues es a recoger los escritos y atender a la gente. No es el Estado malo presidencial. El conservadurismo tiene ese problema. Es casi sinónimo de autoritarismo. El conservador es así, muy violento. Ojalá y se vayan moderando, ¿no? Podemos tener diferencias y todo. ¿Pero cómo? Pegar una cachetada.